¡Salva a Marta! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Por qué dijiste ese nombre, Marta? Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, ya que al último video de Godzilla le está yendo bastante bien, y las redes sociales están partiendo el hocico, ¿por quién ganará? ¿Una lagartija con rayos atómicos capaces de incinerar una ciudad entera? ¿O un mono con un palo? Hagan sus apuestas, debido a este clima de hype, debo aprovecharme de él descaradamente, antes de que se llene de videos en YouTube, resumiendo o hablando de la versión de alto presupuesto, de 1962, de este legendario combate. No es por alumbrarme, pero les recuerdo que yo quería hablar de esta película, desde hace más de un año, cuando critiqué la parte 2 de Godzilla, para que no crean que la vi por moda, porque ya te veo venir, pesado de internet. Pero inclusive así, para hacer este video un poco diferente, compararemos las dos versiones de esta cinta, la americana y la japonesa, sus curiosidades y referencias, las cuales se trasladaron a la versión del 2020, y como, fuera de broma, Kong, tiene bastantes posibilidades, de ganarle a Godzilla, según, esta, legendaria cinta. Comenzaremos analizando la versión americana, porque fue la primera que encontré, y la que más me dio risa, cuyas diferencias con la japonesa, son básicamente insertos de actores estadounidenses, explicando el origen y propiedades de Godzilla, cosa entendible, ya que por América, no era muy conocido la lagartija, por aquel entonces. Sin más dilación, comencemos con Godzilla vs. King Kong, versión americana vs. japonesa, vs. la del 2020. Todo comienza con un integrante de la ONU, dando la noticia de que Chile, está siendo devastado por terremotos, y que la ONU, está prestandole ayuda humanitaria, desde su ovni. Si, así es, la ONU, es un ovni, en esta película, Plumavit con alambres. Primero pensé que este comentario inicial, sobre Chile, era simplemente, porque es famoso por temblar mucho, tan seguido, que no nos paramos de la silla, si no es por sobre grado 7. Sin embargo, viendo la fecha del estreno de la peli, 1962, tiene sentido, ya que hace poco, había ocurrido el, literalmente, terremoto más fuerte de la historia, el de Valdivia, en 1960, el cual, se dice que fue de 9,5 grados Richter, pero solo porque las máquinas, no registraban más allá, en aquella época, así que pudo ser, inclusive, más fuerte. Ojalá que la película, no insinúe, que ese terremoto, fue causado por Godzilla, sería muy incómodo, y tal vez así es, porque la película, lo deja en el aire, además, que luego, nuestro amigo de la ONU, cambia completamente de tema, diciendo que existe, una fruta, con efectos muy apetecibles, que te dejan, medio loco de la mente, al parecer, estos frutos, son llamados Soma, solo existen, en una isla remota, donde sus habitantes, no dejan que se las lleven, porque son de su dios, de hecho, se cree que estos frutos, son los que le dieron, aquel tamaño al macaco, sin embargo, esto no impedirá, que la compañía farmacéutica, del doctor Make, realice una expedición, a esta misteriosa isla, aquí es donde termina, la explicación americana, y volvemos con la cinta original japonesa, muy a lo Power Ranger, donde, encontramos, a los cabecillas, de las farmacéuticas, de hecho, planeando su expedición, a la isla, para aumentar la publicidad, de su empresa, utilizando, tanto a las vallas, como a Kong, aviso de antemano, que como en todas, las pelis de Godzilla, no le pongan mucha atención, a la trama de los humanos, son una excusa, para las partidas, de hocico colosales, por otro lado, un zumbarino gringo, descubre una anomalía, nadando entre los icebergs, adivinen quien podría ser, Godzilla, quien aparece del iceberg, como si saliera, de un kinder sorpresa, Japón se prepara, para enfrentar a Godzilla, utilizando los tanques, más kawaii del mundo, pero Godzilla, se los flamea rico, pero miren, esa carita de dolor, miren, como arranca, igual Godzilla, los hace mier, junto con toda la base, de cartón piedra, la expedición, llega a la isla, y se encuentran, con los lugareños, que por alguna razón, siempre están dando saltitos, dime la definición, de estereotipo, los exploradores, se compran la confianza, de los lugareños, con una radio, lo que los pone a bailar, aún más, no debió pasar, el efecto contrario, como que la radio, es magia, y son brujos, bueno ya, pero lo más raro, de todo, es que también, se los compran, con cilindros, destruye pulmones, e inclusive, se los dan, a un peque, oye ya, no sé si este, es un chiste, de la propia peli, sabiendo, que lo que están haciendo, era algo realmente malo, o la peli, se está burlando, de los doctores, de los 60, quienes recomendaban, aquellos cilindros, de humo, como algo sano, pero mira, esas referencias, volvemos con la 1, en el ovni, donde un agradable sujeto, nos explica, los orígenes de Godzilla, utilizando el libro, de dinosaurios, que le quitó al nieto, después de tantos, aburridos humanos, por fin aparece, el primer kaiju, un pulpo, el cual al parecer, es un literal pulpo, arriba de una maqueta, muy ingenioso, y gracioso, por suerte, por fin aparece, el macaco, a enfrentarlo, bueno, ahora si que es de mentir al pulpo, Kong, utiliza sus poderosos peñascasos, para hacer, al pulpo, ir al mar, y así quiere ganar la Godzilla, Kong, toma como recompensa, el juguito de sonido, más de los aldeanos, y cae completamente, inconsciente, se lo tendrán que llevar, para la casa, en Uber, en otra aburrida, explicación, el abuelo dice, que Godzilla, tiene el cerebro, del tamaño de un maní, por lo cual, es un imbécil, en serio, eso es físicamente, imposible, mientras que Kong, tiene el tamaño normal, de un gorila, de su tamaño, cuyo cerebro, llena completamente, su cráneo, mencionando, que él es un ser pensante, a diferencia de Godzilla, y ahí podría estar, su ventaja, a pesar de la, desventaja descomunal, que tiene Kong, en fuerza bruta, contra Godzilla, aprovechando la siestecita, se traen a Kong, en una balsa gigante, exactamente igual, que como en el trailer, de la película actual, de hecho, adivinen, quien lo viene persiguiendo, el gobierno japonés, que era Kong, de vuelta, en su isla, pero empieza, a cambiar de opinión, de a poquito, cuando Godzilla, inicia su ataque, y aparece Kong, con sus clásicos, peñas casos, en el hocico, pero de un puro, lanzallamas, Kong, queda sin hijos, bueno, al parecer, Kong, si es un ser pensante, después de todo, porque al ver el lanzallamas, decide irse, fin de la película, ante el fracaso, de King Kong, los japoneses, ponen a todos, sus micromachines, a trabajar, para hacer el plan definitivo, contra Godzilla, una trampa de bombas, al parecer funciona, ya que Godzilla, cae en la trampa, literalmente, pero, sigue vivo, quien lo diría, ahora descubrimos, que los power up locos, están presentes, desde tiempos, inmemoriales, porque por alguna razón, los científicos, descubren que Kong, aumenta su ki, gracias al voltaje eléctrico, ahora entiendo, la escena del martillo eléctrico, y las luces de neón, del trailer, pero mira, esas referencias, por otro lado, según la película, la debilidad de Godzilla, es la electricidad, ya que no puede pasar, esos cablecitos, fácilmente, inflamables, tal vez, si tiene, cerebro de maní, hablando de cerebro de maní, el gobierno, planea usar, la ya clásica, super explosión, catapaboom, para destruir a Godzilla, pero primero, deben evacuar, a toda la ciudad, en menos de 30 minutos, mientras tanto, que Kong, se almuerza, todos los cables, aumentando su poder, a niveles, saiyajinescos, estaremos, ante la presencia, del primer power up, de la historia, pero al macaco, le viene, el sentimentalismo, y captura, a una muchacha, de un tren, emulando la historia, de su propia película, funadísimo, estaría, ese mono, hoy en día, pero nuestros héroes, utilizan el mismo ritual, que los aborígenes, para dormirlo, lo que funciona, olvidando, un pequeño detalle, que tenía, a la muchacha, todavía en la mano, o al parecer, una Barbie, y que podría destruirla, solo con su peso, al caer, ahora, aprovechando esto, intentarán, por última vez, llevar a Kong, hacia donde está Godzilla, con la esperanza, que los dos, se auto eliminen, entre sí, llevándoselo, esta vez, a lo Donkey Kong, con globitos, los cuales, le otorgarán, varias vidas extras, para la batalla, contra Godzilla, fuera de broma, tal vez, de aquí, sacaron la idea, a los de Rare, para que las vidas de Kong, fuesen globos, porque, o sea, que tiene que ver, un mono con un globo, ya, ya, fui por las ramas, volvamos, aquí llega por fin, la batalla final, entre los adefesios, de bajo presupuesto, comenzando con, King Kong, huyendo, ah no, se esconde, inteligentemente, para hacerle, la gran Bowser, ah no, tampoco, al ver que no funciona, su plan, empieza nuevamente, la batalla, de peñas casos, ay por fin, se lo batieron de vuelta, a ver si ahora, para el mono, no, va a seguir, este mono con, por fiado, al parecer, aquel bocadillo, de electricidad, hace a Kong, más inmune, al lanzallamas, de Godzilla, por lo cual, se hace el muy creído, sacudiéndose el polvo, de aquel pobre ataque, del lagarto, idea que se robaría, a la parte 8, de Star Wars, la más amada, por los fans, ahora, el mono, se las da de Dark Souls, esquivando, girando, y se estrella, contra la montaña, en pleno ciclo, Godzilla, aprovecha el momento, de vengarse, devolviéndole, todos los peñas casos, oh, pero miren, esos cortes, stop motion, después, de una combinación, de coletazos, y lanzallamas, nuestro mono, está completamente, derrotado, pero Godzilla, no puede hacer nada, contra el poder del guión, ya que justo en ese momento, justo en ese lugar, una tormenta de rayos, aparece, dándole un nuevo power a Pakonk, usando su nuevo ataque, el golpe a la tráquea, un suplex, y golpes a los Raiden, acercándose, el clímax, viene ya, ya que ambos, entran en modo berserk, dando batazos, a lo loco, como boxeadores, mareados, a punto de caer, por tantos golpes, a ver, si uno le atina, ambos terminan cayendo al agua, pero solo uno emerge, a la superficie, como victorioso, Kong, quien es despedido, por los lugareños, con un cordial adiós, dándole ánimos, mientras el mono, vuelve nadando, hacia su isla, y así termina, esta hermosa, y conmovedora película, ahora se estarán preguntando, ¿quién ganó? pues, según la película, lo dejo un poco a la imaginación, con su final un poco abierto, ya que fácilmente, Godzilla pudo haber nadado, a las profundidades del mar, pero según mi investigación, exhaustiva en Wikipedia, existía un mito que decía, que quien ganaba, era dependiendo, de la versión de la película, si era la americana, ganaba King Kong, si era la versión japonesa, ganaba Godzilla, pero la verdad, es que oficialmente, según sus mismos productores, gana Kong, esto se debe, ya que en ese tiempo, Godzilla, era visto como el villano, en sus películas, y posiblemente, también, hay una poderosísima, pequeña razón comercial, o sea, una película, donde gana Kong, era mucho más probable, que se vendiese mejor, ante un público, tan apetecido, como el de Estados Unidos, es básicamente, lo que hace hoy en día, Disney con China, y sus películas, que no les gustan, ni a los mismísimos chinos, bueno, otra conclusión, que podemos sacar, de esta película, es, que tanta oportunidad, tiene Kong, de ganar contra Godzilla, lo primero, que salta a la vista, en el nuevo trailer, es que Godzilla y Kong, son más o menos, del mismo tamaño, pero en realidad, Godzilla, es muchísimo más grande, y de hecho, esto también es cierto, comparando a ambos, en sus versiones, originales antiguas, de sus películas, de origen, pero como vimos, en esta versión antigua, arreglaron, ese pequeñísimo detalle, utilizando las vallas Soma, las cuales, ayudan a King Kong, a aumentar de tamaño, por lo cual, estar del mismo tamaño, tanto Godzilla, como Kong, no es algo, tan descabellado, por otro lado, tenemos la fuerza de Kong, y como podría resistir, los embates, de rayos atómicos, sin cocinarse, esto es debido, a que la electricidad, le da un gigantesco power up, capaz de sacudirse, su aliento ignífugo, por otro lado, el mismo Godzilla, es débil, ante la electricidad, por lo cual, el martillo eléctrico, de Kong, tiene bastante sentido, el martillo, le da un power up, a Kong, mientras debilita, a Godzilla, por último, tenemos, la superioridad mental, de King Kong, la cual sería, su mayor ventaja, contra la fuerza bruta, pero estúpida, de Godzilla, así que podríamos, estar ante el nuevo, Batman vs Superman, se nota mucho, que el director, de la película, del 2020, vio la original, cosa que no creí, e inclusive me burlé, en un principio, por ser tan ridícula, así que mis felicitaciones, por la documentación, al director, a propósito, muchos pueden decir, que reírse, de una película, con el presupuesto, de los 60, aunque sea divertido, solo te hace, un amargado friki, de internet, lo que es verdad, pero a diferencia, de las otras películas, de Godzilla, las cuales tienen, un tinte más serio, esta cinta, está hecha, en un tono de comedia, como se puede ver, varias veces, durante su, drama, así que no es, para tomársela en serio, en ninguno de los casos, ya que ni sus mismos, creadores, lo hicieron, así que con esto, ya lo saben, para la próxima película, de Kong vs Godzilla, lo único que deben hacer, para disfrutarla, es apagar su cerebro, y gozar, con los madrazos, en el hocico, lástima, que muy probablemente, no la veamos, a todo su potencial, en los cines, por tu ya sabes quién, pero al menos, podremos disfrutarla, en HBO Max, excepto si eres, de Latinoamérica, me están haciendo, todas las cosas, muy difíciles, para resistirme, no verla, en mi página, de películas legales, favorita, guiño guiño, deja en comentarios, científicamente, quién crees que ganará, Kong o Godzilla, el mejor comentario, se ganará dos corazones, de mi parte, en lugar de uno, si te ha gustado este vídeo, por favor, me ayudaría muchísimo, que te suscribas, y toques la campanita, para que el algoritmo, de YouTube, no me olvide, su like, y comentario, también se agradecen, sígueme, en mis redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, hay una nueva, donde hago stream, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!